Bienvenidas, bienvenidos a las jornadas de puertas abiertas de la Facultad de Filosofía y Humanidades para el ingreso 2021 a las carreras de nuestra facultad. Este año nos toca no encontrarnos cara a cara, nos toca hacer esto de una manera diferente, pero de todas maneras queremos conservar este espacio para poder acercarnos un poco a aquellas personas que están pensando en estudiar algunas de las carreras, que brindamos en nuestra facultad. Les cuento un poco cómo va a ser la jornada. Vamos a hacer primero una parte informativa general para todas las carreras, donde vamos a hablar de las inscripciones y del curso de nivelación. Y después tienen en la descripción del video unos links donde pueden unirse a partir de las 5 de la tarde, si hay una carrera que hayan elegido, que les interese, para poder encontrarse con las personas que les van a acompañar durante el trayecto del ingreso. Es decir, los equipos del curso de nivelación, docentes, adcriptos, ayuntos de alumnos, para poder conocerse, sacarse dudas y hablar un poco más de qué van estas carreras. Lo importante es poder definir en esta etapa si realmente quiero estudiar esto, realmente quiero estudiar esto otro, poder ahondar un poco más en el carácter de estas carreras. Ahora quiero presentarles a Flavia de Suto, que es la decana de la facultad, que les va a dar unas palabras de bienvenida, porque si bien todavía no están encriptes, pero para nosotros ya están siendo bienvenidas y bienvenidas. Así que bueno, les dejo con Flavia un ratito. Bueno, ya han recibido de parte de NIDA, nuestra secretaria de Asuntos Estudiantiles, una bienvenida, una bienvenida que no deja de tener su paradoja, ¿no? Habitualmente uno llega a los espacios en los cuales todos los años se congregan los, las estudiantes, intercambia con ellos, comparte algunas palabras físicamente, ¿sí? Debajo de los techos de los edificios de la universitaria y cerca de los árboles y de todo ese mundo. Bueno, ahora nos toca hacerlo aquí. Y comienzo comentando esto, que es bastante obvio en el momento de darles esta bienvenida, porque me parece importante notar que esta opción que hemos hecho como comunidad educativa de no dejar de tener, de compartir este espacio con ustedes, tiene que ver, por un lado, con la necesidad de afirmar ámbitos de encuentro aún mediados por estas tecnologías, por estas dinámicas, y también de continuar marcando y compartiendo lo que son nuestras miradas, nuestras maneras de darles la bienvenida acerca de lo que estamos proponiendo para ustedes, futuros, futuras ingresantes a nuestras carreras como facultad, como facultad de humanidades, como comunidad educativa de la universidad pública, ¿no? En ese sentido, me interesa solo destacar dos cuestiones a compartir ahora. Espero que tengamos oportunidad de seguir conversando por lo pronto durante este año que va a empezar, el 2021. La primera es que el ingreso es a una facultad de humanidades, de filosofía y humanidades, ¿no? La palabra filosofía le quedó de tiempos lejanos, pero es una facultad de humanidades. En el sentido que en ellas se congregan una cantidad de saberes, como ustedes están al tanto, que son muy antiguos, y que al mismo tiempo están interpelados, y vienen siendo interpelados por aquellas cuestiones que nos inquietan de manera más radical, ¿no? Nosotros tenemos saberes que son muy tradicionales, como la filosofía misma, letras, historia, saberes que también son tradicionales, pero que se han agrupado bajo cierto conjunto de formas de acceso, como son las ciencias de la educación. Tenemos, por ejemplo, en la escuela de archivología y bibliotecología, espacios muy interesantes, porque allí se piensa al mismo tiempo, se piensan al mismo tiempo los saberes que cultivamos en las humanidades, las formas de las cuales los seres humanos conservamos aquello que producimos en diferentes ámbitos de nuestra actividad y cómo lo transmitimos, ¿no? Así que fíjense cuánta riqueza hay allí. Y luego, dos carreras, departamentos más nuevos, geografía y antropología, que sin embargo, en esa novedad que muchas veces nos cuestiona y nos interpela a muchas otras de las áreas de humanidades de la facultad, siguen planteando respecto de los espacios humanos y los espacios de todos y todas las vivientes de este mundo habitables, y respecto de las formas en como llegamos a ser lo que somos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, nos plantean una serie de preguntas, nos generan desafíos, nos hacen pensar. Hago esta recorrida, como ustedes ven, rapidísima, inclusive deteniéndome un poco más en aquellas carreras que no son tan tradicionales, porque a veces la historia, las letras o la filosofía parece que hablan por sí mismas, pero van a ver que no, y las ciencias de la educación claramente presentan una complejidad y un conglomerado de asuntos que, bueno, que hacen al corazón también de las humanidades la práctica de la enseñanza, ¿sí? que está ahí en el corazón de todas las carreras que nosotros abordamos. Me quiero entonces detener en esto porque me parece importante recordar a dónde van a ingresar, recordar con qué largos caminos de saberes, transmisiones, compromisos sociales, interpelaciones, métodos, miradas, creaciones. Ustedes se van a ver, ustedes mismos mismas se van a ver interpelados. Y todo esto se da en el marco de la universidad pública, ¿no? Una universidad pública que hoy está en un contexto de enorme desafío, porque tiene que, por una parte, poder mantener lo que es su corazón, la idea de producir conocimiento como un bien social, ¿no? Desde la sociedad misma que la sostiene y le da vida, hacia esa sociedad y no de una manera neutral, sino pensando a esa sociedad en términos de mayores libertades, libertades, de mayor justicia, de mayor igualdad, de procesos, en definitiva, cada vez más extendidos, de inclusión y de creatividad social. Y también tenemos que seguir siendo en estos contextos una universidad pública, vale decir, no solo sostenida por el Estado, sino capaz de compartir y de poner en circulación estos saberes con libertad, aquella vieja libertad de conocimientos que planteaban los y las reformistas. Y también una universidad autónoma, no solamente de, como se decía en la época de la reforma, de los poderes monásticos de la iglesia y otras confesiones religiosas, sino autónoma de lo que hoy llamamos los poderes fácticos, ¿no? De aquellos intereses privados o mercantiles que piensan a la universidad como un productor de recursos humanos. Ustedes dirán, ¿por qué nos dice estas cosas en la bienvenida? Bueno, porque estos son nuestros dilemas. Y hay que entrar, ¿no es cierto? Con todo, con todo. Y luego también, una universidad gratuita, ¿no? Hay a veces cuestionamientos hacia la gratuidad desde el punto de vista de la posibilidad de que quienes tienen contribuyan, etcétera. Es que la gratuidad significa no solamente el hecho de habilitar el acceso a todas aquellas personas que quieran acceder a una institución de educación superior a educarse, pero también a compartir su vida, sus itinerarios, sus historias, sus experiencias. La gratuidad significa un modo de relación que no está puesta en términos de intercambio, sino en términos de comunicación, de saberes, de prácticas y de perspectivas para esto que les decía, poder proyectar sociedades más justas, sociedades en donde la competencia no nos devore. Bueno, todo esto que dije también está en el corazón del trayecto disciplinar de las humanidades. En la facultad tendrán la oportunidad, por supuesto, de relacionarse con sus compañeros, compañeras, con nosotros, nosotras como docentes, podrán interesarse por la investigación, podrán interesarse por la extensión universitaria que es clave y tan importante, pero sobre todo podrán hacer una experiencia, una experiencia que tiene que ver con la formación, en los saberes que ustedes elijan, pero que sobre todo tiene que ver con eso que a veces uno llama y que parece algo un poco opaco, si no se lo vive, que es esto de la vida universitaria. Y en la vida universitaria, para cerrar, destaco dos elementos. Es una experiencia colectiva. No se vive como átomo cada uno, no solo en su propio lugarcito, sino en sus propios intereses. Es una experiencia en donde uno puede escuchar, abrirse y articular con las formas de vida y con las expectativas de otros y otras, incluso de quienes no conoce todavía. Y también es una experiencia formativa, formativa para toda la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, egresados, egresadas, que no empieza y termina en el tiempo de la obtención de un título, sino que nos aprende, nos enseña, perdón, una forma de estar que tiene que ver justamente con eso, con el aprendizaje. Y con un aprendizaje que además de colectivamente se tiene que dar con un espíritu de libertad y de preocupación al menos por formas de justicia que no son solo justicias sociales y económicas, que son extremadamente importantes, también justicias epistémicas. Entonces, de allí esa pasión de las humanidades por hacer estas dos operaciones al mismo tiempo. Conservar los saberes antiguos que nos siguen diciendo cosas al oído y renovar, incluso revolucionar, haciendo preguntas que no están en el trayecto muchas veces ya planeado de los corredores de lo socialmente admitido. Así que yo les auguro acercarse a la facultad y a nuestras prácticas de estudio, de extensión, de investigación, de convivencia, con mucho entusiasmo, con mucha apertura, con mucho compromiso. Iremos caminando este tiempo de la mejor manera que podamos, pero recordando sobre todo quiénes somos y para qué estamos en la universidad pública, que se relaciona con lo que les decía al inicio. Así que muy contenta con mis queridas compañeras, compañeros, colegas, de poder estar dándoles la bienvenida por este medio y seguramente nos vamos a ver y a hablar físicamente en un tiempo que ojalá sea breve. Mientras tanto, cuídense mucho y un saludo muy afectuoso. Gracias, Flavia. La verdad que es importante para nosotros poder tener estos momentos de presentar, como vos decías, aunque sea brevemente, el carácter de la facultad como institución y no solamente la información cruda de, bueno, inscríbanse acá, que igual es importante, pero queremos que también sepan en qué institución quieren entrar, dónde es, qué clase de comunidad, cómo las y los vamos a recibir, qué preguntas nos hacemos, qué inquietudes tenemos, porque sobre todo esperamos que quienes ingresan a la facultad puedan formar parte activa de la comunidad como quieran, como puedan, como les plazca, pero sobre todo se sientan integrados y parte de esta comunidad. Así que, bueno, de todas maneras toca ir a la parte cruda y dura porque, bueno, porque el periodo de inscripción se acerca y nuestra facultad abre sus inscripciones en diciembre las inscripciones van a estar abiertas desde el 1 hasta el 17 de diciembre solamente. Y esto es muy importante y es una información que debería circular para que nadie quede afuera de ese periodo y puedan prepararse y darse las herramientas y estrategias que necesiten para tener su documentación y llenar los formularios en tiempo y forma durante ese periodo. En primer lugar, decirles que esto, esta conversación que tenemos acá es para explicar algunas cosas, pero la información está disponible. No esperamos que nadie se la acuerde de memoria, sino que la busquen en el lugar oficial donde subimos toda la información y especialmente este año porque para aquellas personas que recién se acercan a la institución como siempre es una novedad por lo tanto es importante poder tener instructivos y algún lugar donde tener un contacto por si hay algún problema y demás y para quienes ya se han inscrito en carreras de la universidad en otros momentos también presenta una novedad porque dadas las condiciones de virtualidad y no solo de virtualidad sino también de pandemia por lo tanto otras condiciones de trabajo distintas otra manera de organizarnos administrativamente tiene algunas novedades entonces pedimos que presten especial atención que no lo hagan el último día si pueden que circulen la información a las personas que crean que pueden tener menos acceso a enterarse en tiempo y forma a poder ver esta transmisión este video yo sé que lo estén lo estén mirando ahora o luego bueno en primer lugar la web donde va a estar todo es la web oficial de nuestra facultad que eso lo pueden encontrar en la descripción del video pero específicamente el lugar es el blog de ingreso ¿sí? es un blog y no es una web porque se va a seguir subiendo información permanentemente y es un lugar donde ustedes deberían poder ir a chequear información nueva cada vez que la estén buscando a medida que se van definiendo cosas o las etapas del ingreso van avanzando ese es el canal oficial de comunicación que tiene la facultad con ustedes para darles información entonces alentamos a que vayan al blog de ingreso y lean con atención toda la información que con mucho amor hemos tratado de organizar para que quede clara nosotros acá vamos a explicar algunas cosas generales pero seguramente hay muchas preguntas particulares situaciones bueno yo pero tengo esta no sé qué bueno todas esas situaciones particulares esperamos haberlas comprendido en un espacio que se llama preguntas frecuentes y donde van a encontrar si lo necesitan esa información y si no pueden escribir a el correo de ingreso para que se contesten esas preguntas bueno en relación a la inscripción la novedad es que tendrán que llenar dos formularios y no uno la inscripción es totalmente virtual no van a tener que venir presencialmente ni mandar nada por correo físico pero sí deben tener su documentación digitalizada de la manera lo más clara posible para poder adjuntarla en los formularios cuando digo digitalizada lo más claramente posible es si es posible escanearla genial y si no fotografiarla cuidando que se vea la información que está y traten de cuidar los ojos de nuestras y nuestros trabajadores que van a tener que mirar esa información de miles de estudiantes así que por favor tengan consideración de las personas que están del otro lado de ese formulario tan frío siempre el sistema donde se inscriben quienes ya tengan una carrera hecha lo sabrán quienes ya son estudiantes de la UNED se lo sabrán es el sistema guarani y deberán llenar como siempre una ficha en el sistema guarani que no la van a encontrar ahora la van a encontrar a partir del 1 de diciembre en la página de la facultad con el link desde el blog de ingreso allí llenarán sus datos el sistema guarani es muy importante o sea va a ser muy importante durante toda su carrera porque allí se sintetiza allí se desarrolla digamos el aspecto administrativo de su participación en esta institución no solamente van a inscribirse ahora sino que allí se inscribirán a materias y a exámenes y ahí va a estar cargada la información a medida que ustedes avancen y vayan rindiendo las materias y de ahí podrán descargar certificados y demás todo debe estar ahí para que esté oficializado pero además les vamos a pedir este año excepcionalmente que completen un formulario de Google Drive es decir otro otra instancia de formulario que no es en el sistema guarani porque necesitamos esa información para procesarla rápidamente y poder de alguna manera simplificar una serie de procesos que antes los hacíamos presencialmente o los hacíamos en distintas etapas en que nos encontrábamos con ustedes ¿sí? ahora no lo vamos a hacer así que de alguna manera unificamos o les pedimos que unifiquemos esas instancias en que les pedimos un montón de información y las 2 instancias son obligatorias es decir si ustedes completan el sistema guarani pero no completan el formulario de Google Drive no podemos dar cierre y finalización a ese proceso de inscripción así que por favor háganlo van a encontrar en el instructivo y es importante que lo hagan con instructivo algunas aclaraciones por ejemplo si ustedes ya son usuarios del sistema guarani porque ya estudian o han estudiado otra carrera en la universidad entonces deben realizar pasos de una manera si es la primera vez que van a entrar al sistema guarani deben realizar pasos de otra de la misma manera en el formulario de Google Drive vamos a distinguir aquellas personas que ya hayan finalizado el secundario que ya tengan rendidas sus materias ya finalizaron esa etapa no importa si fue ahora o hace un montón de años de aquellas personas que todavía no han finalizado el ciclo electivo y entonces lo finalizarán a comienzos del año que viene bueno sobre todo esa distinción es importante porque la documentación es diferente en cada caso y quienes no hayan finalizado el ciclo electivo tendrán otra etapa para complementar esa documentación que nos estén entregando en este momento otra cosa sumamente importante para que ustedes puedan ir previendo es que para llenar el formulario de Google Drive van a necesitar una cuenta de Google una cuenta de Gmail porque deben adjuntar ahí su documentación y para hacerlo no pueden entrar como usuarios anónimos sino que tienen que entrar como usuarios de Google es la manera que encontramos no es la manera que quisiéramos pero como dije al principio bueno son condiciones especiales de este año y necesitamos resolverlas de la manera más práctica posible así que si no tienen una cuenta o sea la mayor parte de la gente que tiene un teléfono con Android ha creado alguna cuenta de Gmail pero nosotros necesitamos que pongan una cuenta de Gmail que usen que abran que recuerden su contraseña después vamos a hablar un poco más sobre el mail pero es un canal de comunicación oficial muy importante no da lo mismo la cuenta que pongan no pongan una cuenta inventada no pongan una cuenta que no vayan a abrir y también sugerimos de manera muy insistente que sea una cuenta personal y no la de alguien que me la presto una cuenta propia que la pueda abrir yo porque es es la manera sobre todo en la virtual siempre pero sobre todo en la virtualidad es el modo que estamos teniendo para comunicarnos con ustedes en esta en esta instancia ahora lamentablemente no ustedes no se pueden ver entre ustedes pero normalmente les pedimos que se vean y que entiendan que cuando nosotros recibimos inscripciones recibimos inscripciones de miles de personas entonces no no existe la posibilidad de estar por ejemplo llamando por teléfono una por una para requerir un dato que no está o algo que está mal tipeado si tipearon mal bueno tampoco son las redes sociales un espacio de intercambio institucional entonces no existe que nosotros desde el usuario de Instagram de la facultad les digamos che pusiste mal el mail bueno por favor pongan bien el mail fíjense que lo tipearon bien sepan la contraseña eso lo pueden ir haciendo ahora si no lo tienen y también por favor si conocen otras personas que que se van a inscribir y tienen dificultades con la virtualidad no les es tan fácil no comprenden bien cuáles son las implicancias de las cuestiones que estamos pidiendo acompañen ayuden porque en esta en este contexto de pandemia ayudarnos mutuamente las las redes de de ayuda y asistencia son la mayor fortaleza que que podemos tener así que bueno eso en relación a las inscripciones estoy viendo si necesito decir algo más bueno es puede que tengan preguntas sobre inscripción para estudiantes extranjeros o extranjeras para personas que se inscribieron en el programa de mayores de 25 años sin secundario terminado para estoy pensando en las las excepciones y las preguntas habituales bueno quienes no terminaron el secundario pero no tienen ahora su documentación porque está en su colegio que está en otra provincia lo que sea no la tienen bueno todas esas situaciones por favor están previstas en la información que les damos vayan al blog léanlo y tendrán tendrán ahí alguna respuesta para todos esos casos excepcionales también en el blog van a encontrar cuál es la documentación que necesitan para que puedan tenerla escaneada antes y puedan a partir del primero inscribirse sin sin estar cortando clavos a último momento porque ah me olvidé de conseguir este documento no puedo escanearlo porque no tengo escáner no puedo no sé se me rompe la cámara del célula ahora la idea es que Gabriela Jordanengo nos hable un poquito de el aula virtual que si bien es un entorno muy importante en nuestra facultad desde desde siempre este año ha cobrado una relevancia antes de antes de pasar ahí déjame decir dos dos cuestiones así después los dejamos con Gabriela que tiene que ver con bueno con desde la secretaría académica darles la bienvenida a todos aquellos que apuestan por por estudiar o iniciar sus estudios universitarios en la facultad que ingresan a una carrera como dijo Flavia como dijo Nia pero también a una comunidad que es la comunidad de la facultad de filosofía y humanidades así que nos pone muy contentos digamos esta decisión de cada uno de ustedes en relación a optar por alguna de las carreras pero es el ingreso a la carrera y a transitar una parte importante de su vida que es la formación de nivel superior dentro de la comunidad de filosofía o la comunidad de filo como le solemos llamar este año bueno es un año especial y particular debido a digamos a la pandemia entonces la decisión que tomó la facultad es de dar continuidad digamos al ingreso de manera bajo una modalidad distinta que es la modalidad virtual en este sentido bueno contarles también a todos aquellos que aspiran a estudiar en la en la facu que digamos la la población o los compañeros que ustedes van a tener en sus carreras provienen de diferentes provincias del interior de la de la provincia de Córdoba también entonces es una población muy heterogénea de diferentes lugares y eso también la heterogeneidad de la población y también de las carreras que van a encontrar al interior de la facultad es lo que le da sus marcas particulares y también de riqueza ¿no? de riqueza en el diálogo en los aportes en la mirada sobre las problemáticas sociales etcétera como les decía la opción este año fue sostener un ingreso bajo la modalidad virtual porque es lo que nos permite la pandemia pero también ustedes van a ver que una vez que se inscriben van a les vamos a ofrecer distintos momentos en este ingreso no va a ser solamente en un mes como lo solíamos hacer de manera presencial sino va a ser un ingreso una cursada lo que van a llevar a cabo ustedes mucho más extendida ¿sí? se va a extender desde fines de diciembre ¿sí? durante el mes de febrero marzo y abril ¿por qué tomamos esta decisión? tomamos esta decisión porque apostamos a una política de inclusión y en este sentido es entendemos que muchos de ustedes tal vez ya terminaron el secundario en diciembre o lo van a terminar bien pero también otros compañeros de ustedes no han tenido las posibilidades o todavía deuda materias etcétera por lo tanto estamos haciendo digamos la propuesta de ingreso 2021 tiene estas particularidades ¿no? en el sentido de que también ustedes puedan ir avanzando en función también de sus niveles de avance sus ritmos en relación al nivel secundario si lo han finalizado o no es así que bueno ya a fines de diciembre van a poder contar con el acceso digamos a las aulas virtuales allí también van a poder acceder a uno de los módulos que conforma el programa del ingreso a cada una de las carreras que tiene que ver con el módulo de vida universitaria después durante el mes de febrero marzo vamos a tener o vamos a llevar a cabo los paneles de derechos humanos que son todas actividades transversales a todas las carreras de la facultad y recién en el mes de abril esperando que todos ustedes hayan finalizado el nivel secundario para no sobreponer las exigencias del nivel superior sobre lo pendiente que ustedes tenían del nivel secundario durante el mes de abril se va a llevar a cabo y se va a desarrollar el módulo de la formación disciplinar específica esto quiere decir que a cada carrera va a abordar los contenidos particulares y específicos de la carrera por la cual cada uno de ustedes optará así que bueno contarles eso cuál va a ser el esquema va a ser todo virtual allí bueno Gabriela les va a explicar con más detalle el procedimiento etcétera pero bueno decirles que estamos muy contentos y que es un desafío muy grande para nosotros sostener esta apuesta porque es la primera vez que hacemos un ingreso bajo la modalidad virtual bien y para ustedes también entiendo que es un desafío muy importante si bien la virtualidad nos encuentra de alguna manera solos porque no tenemos la posibilidad del aula como espacio para compartir como espacio colectivo también por otro lado también nos acerca desde otro punto de vista nos acerca en la comunicación inmediata en el acceso a las aulas la comunicación con los profesores entonces bueno es un desafío que espero que podamos transitar de la mejor manera juntos estamos aquí para recibirlos para acompañarlos en este proceso todas las áreas el área digamos de asuntos estudiantiles del área de tecnología desde el centro de estudiantes aquí que está Sofía la secretaria académica la misma decana de la facultad digamos estamos dispuestos a acompañarlos en este tan importante momento para cada uno de ustedes que es el inicio a la formación de nivel superior así que bueno bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes gracias bueno soy parte del equipo interdisciplinario del área de tecnología educativa de la facultad de filosofía dependiente de secretaria académica somos un área que tiene 20 años de trayectoria y desde hace 15 usamos la plataforma Moodle una plataforma de gestión de contenidos de software libre que está instalada en servidores de la facultad de filosofía y de la universidad nacional de Córdoba vía prosecretaría de informática este es el primer año que nos toca desarrollar el año completo bajo esta modalidad virtual como único espacio de intercambio y espacio oficial digamos porque también allí se tomaron los exámenes durante este año pero el programa de ingreso desde hace más de 10 años tiene aulas virtuales como apoyo a la presencialidad y ya es habitual que ni bien terminan las inscripciones en este caso como recién decía NIA del primero al 17 son las inscripciones entonces les calculamos que cerca del 23 antes ahí de fin de año estaríamos teniendo todas las planillas para poder generar los usuarios y cargarlos a cada uno de ustedes en las aulas virtuales de las carreras que han elegido entonces lo que les pedimos es con el correo como bien les decía NIA el correo que siempre usan abren y recuerdan la contraseña vincularlo al aula virtual eso lo hacemos nosotros administrativamente a partir de la información que ustedes envían y que el sistema de plataforma educativa Moodle que desarrollamos en la facu es diferente al sistema guaraní esto es muy importante porque muchas veces se confunde uno registra toda la actividad académica y formal mientras que el otro es el espacio de intercambio donde van a poder encontrarse las y los estudiantes con sus compañeros y compañeras y con sus profesoras y profesores esto es bien importante la plataforma Moodle tiene una aplicación que se puede bajar desde los teléfonos celulares se llama Moodle móvil creo que también va a estar el link en la descripción de este video es una oportunidad para quienes no tienen internet constante porque se pueden bajar como si fuera un paquete del aula completa y después navegar fuera de línea esa es una forma muy accesible las plataformas virtuales como esta son desarrolladas por los mismos profesores y profesoras es decir tienen una propuesta de enseñanza adecuada a cada necesidad de cada programa en este caso los cursos de ingreso es muy muy intuitivo es tiene algunas tiene vínculos para observar los distintos materiales de enseñanza tiene actividades tiene foros no es una red social sino que es un espacio institucional de enseñanza y de aprendizaje ahí se toman exámenes también y se hacen diferentes pruebas para acceder como criterio institucional y para el primer acceso utilizamos el número de DNI sin espacios ni puntos como usuario y el número de DNI sin espacios ni puntos como contraseña entrando con DNI y DNI van a poder acceder la primera vez luego el sistema le va a solicitar que cambie la contraseña por una segura que cada cual recuerde según los criterios que le indica también la plataforma si tienen alguna duda está el el blog de de ingreso está el blog de despacho de alumnos y está el blog del área de tecnología educativa nosotros tenemos un formulario donde que es muy sencillo de completar tiene 5 o 6 ítems nada más y eso nos permite una respuesta efectiva las respuestas siempre nosotros somos un equipo interdisciplinario de 7 personas estamos siempre contestando en días hábiles así que en menos de 24 horas seguramente sus respuestas estarán contestadas en esto de de que les va a llegar un correo electrónico alrededor del 23 insistir un poco en que es alrededor o sea que no desesperen si no les llega el correo por un lado por otro lado si se inscriben el primero no se impacienten o sea pensemos que primero finaliza el proceso de inscripción y después se cargan las personas en el habla virtual y que bueno enero es un mes no hábil administrativamente en la facultad es decir no vamos a estar activos administrativamente por lo tanto tampoco desesperen si el 15 de enero bueno no sé estoy diciendo cualquier cosa pero de pronto tienen un montón de preguntas y quieren hacerlas es posible que no reciban respuesta hasta que no iniciemos las actividades cada área va a iniciar las actividades en un momento distinto pero pedimos un poco de paciencia mientras estén inscriptos e inscriptas correctamente en el sistema guarani y en el formulario de si estén inscriptos e inscriptas si hay algún problema con la matriculación en el habla virtual se va a resolver en algún momento Gaby te miro a vos porque son ustedes quienes están permanentemente en contacto con personas que dicen bueno si tuve un problema con el correo no sé lo que sea quiero cambiarlo no entiendo esto no me llegó el mail o no lo encuentro por eso decía están los blogs y hay espacios de comentarios la forma más orgánica y pertinente de comunicarse con el área de tecnología es mediante el formulario de asistencia técnica porque de esa manera tenemos toda la información necesaria para dar respuesta a la diversidad de preguntas ya dentro del aula virtual la comunicación más directa es con las y los profesores y tienen un sector de una sección que es participante y ahí pueden ver el listado completo de sus compañeras y compañeros una vez que ya estén en el proceso de estudio entonces más allá que las profesoras y profesores del ingreso durante enero no van a estar dando clase si hay una propuesta como recién explicaba Vanessa que es el módulo vida universitaria que tiene materiales de lectura que tiene videos que tiene algunas actividades que no son de entrega obligatoria y que significan la oportunidad para que cada uno y cada una vaya accediendo a esa información a su ritmo según sus intereses sus tiempos sus propias búsquedas es como diríamos una invitación a una actividad autodidacta pero planificada y guiada desde el equipo de ingreso bueno para aquellas que ya que quieran pedir porque bueno han cursado otras carreras de grado en la facultad en la universidad digamos y quieran pedir la exhibición del curso de nivelación esa información el procedimiento para poder hacerlo está en el blog de ingreso pero también en el blog del área de enseñanza allí encontrarán esa información y cualquier cosa si no nos escriben a el blog de ingreso a ingreso arroba ffyh o a la secretaria académica y allí los vamos guiando y por otra parte aquellos que quieran rendir libre también lo pueden hacer en los turnos de exámenes correspondientes previamente se deben matricular se deben inscribir a la carrera en la cual bueno quieren cursar pero quieren rendir libre el cursillo de nivelación esas son las dos digamos las dos opciones que tienen aquellos que no deciden no cursar este el ingreso 2021 bien buenísimo estoy tratando de repasar preguntas frecuentes y además de que inicie sin presentar a nadie perdón bueno como no estamos presencialmente las cosas son un poco distintas sí me parece importante remarcar esto hay muchas personas que hoy no están viviendo acá en la ciudad de Córdoba bueno por supuesto el curso de nivelación lo van a poder realizar en la virtualidad pero es muy importante que sepan que nuestra facultad no dicta carreras a distancia nosotros hemos adaptado este año por las situaciones de excepcionalidad el cursado a la virtualidad pero no dictamos carreras a distancia las carreras no están no van a seguir siendo así digamos y tampoco es una no es una política de la facultad desarrollarlas ¿sí? así que es importante que también prevean eso es decir prevean que en algún momento que lamentablemente no estamos en condiciones de precisar cuándo va a ser porque depende de muchos de organismos y niveles y decisiones de distinto nivel vamos a volver a la presencialidad y las carreras se van a desarrollar en la presencialidad no significa tampoco que haya una sola manera de cursar hay muchas maneras de cursar hay distintas condiciones hay distintas herramientas para aquellas personas que tengan que trabajar para aquellas personas que viven en el interior y viajan bueno en general toda esa esa información respecto a estudiantes trabajadores a boleto educativo cuando cuando hay presencialidad a distintas herramientas para acompañar el cursado de cada uno y una de ustedes en su en su diversidad nos corresponde a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles así que en nombre de la secretaria también les les quiero decir que la Facultad de Filosofía de Humanidades quiere tiene la intención permanente de poder recibir y acompañar en su trayectoria a todas las personas que quieran hacerlo en su diversidad en las condiciones en que cada cual se encuentre y esas condiciones suponen a veces obstáculos y tenemos una serie de herramientas que están diseñadas y que todo el tiempo las pensamos para mejorarlas que tienen como objetivo favorecer su permanencia en la Facultad esto lo quiero decir porque en el formulario de Google Drive es decir en el segundo paso de la inscripción van a encontrar un montón de preguntas respecto a dónde están viviendo a si reciben algún alguna asistencia del Estado en términos de beca o en otro término como el designación universal por hijo y demás si tienen hijos o hijas si trabajan esa información en primer lugar es confidencial y en segundo lugar no es obligatoria pero es una información que para nosotros es importante porque al no estar presencialmente necesitamos saber de alguna manera si necesitan recibir información específicamente sobre algunas de estas líneas la facultad tiene una política de becas de apuntes bastante desarrollada porque los apuntes de alguna manera la cantidad de material de lectura de las materias es grueso es mucho y no todas las personas pueden leer una cantidad muy grande en en digital digamos no todas las personas tienen un dispositivo adecuado no todas las personas tienen acceso a un dispositivo de manera permanente o quizás problemas de vista o lo que sea entonces las y los invitamos a que puedan si y si realmente necesitan asistencia de la facultad en alguna instancia que tenga que ver con eso con sus horarios con sus condiciones materiales de acceso y demás pueden manifestarnoslo para que nosotros veamos quiénes son veamos en qué condiciones están veamos cuántas personas están en cada en cada una de esas situaciones y podamos desarrollar y acompañarlos con distintas estrategias en particular este año o sea la facultad tiene un régimen de cursado especial para personas que trabajan y o tienen familiares a cargo este año lo ampliamos un poco más para aquellas personas que tienen dificultades en la conectividad secretaría académica y el área de tecnología educativa en particular estuvieron trabajando mucho para poder diseñar sugerencias para todas las cátedras de manera que las personas que no tienen conectividad permanente puedan de todas maneras desarrollar su actividad académica no tengan que dejar bueno existen también becas de la universidad también articulamos en relación a las becas de progresar en términos de becas económicas la universidad desarrolló unas becas de conectividad específicamente para aquellas personas que no tenían datos para que pudieran tener algunos datos bueno y después sí también es importante recabar alguna información sobre lo que llamamos poblaciones prioritarias que si bien este año las poblaciones prioritarias tenían que ver sobre todo con la falta de conectividad o de dispositivos para poder pensar estrategias también específicamente las personas que estén en situación de discapacidad y necesiten por ejemplo un intérprete de lengua de señas o necesiten la digitalización del texto adecuado para el lector de pantalla personas trans personas no binarias personas que estén en situación de violencia de género cualquiera de todas esas situaciones la facultad la facultad de la universidad tiene distintas herramientas distintas estrategias para tratar de abordarlas entonces algunas de esas cosas las vamos a estar preguntando ahí en ese en ese formulario de inscripción para poder ponernos en contacto con ustedes vía correo electrónico eso Vane perdón querías hablar querías decir algo y no reforzar nada más que esta es una situación de excepcionalidad el dictado de las de las materias y del curso de nivelación bajo la modalidad virtual pero las carreras digamos son presenciales entonces sí o sí digamos una vez que se levante la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio y podamos volver a a a cursar de manera presencial a las actividades presenciales se va a retomar esa actividad y la y entonces va a ser necesario que más allá de que tenemos nosotros contemplamos como facultad todas las situaciones como bien lo explica Vanía el régimen de alumnos trabajador en este caso también este año aquellos que no tienen conectividad bueno hay una serie de un montón de de situaciones que quedan contempladas bajo los bajo la reglamentación de la facultad la el el cursado de la carrera es bajo la modalidad presencial entonces digo eso también hay que preverlo porque a a futuro cuando retornemos a las actividades va a ser necesario este que vengan a rendir las 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 instancias de acreditación final y las instancias parciales también de manera presencial o sea no va a existir más esta opción de hacer todo virtual como lo estamos llevando a cabo de manera excepcional durante este año y es parte del 2021 y bueno y esperemos que hasta ahí llegue no mucho más bien eso muy importante bueno y estamos un poco demorados Sofi te quiero presentar a vos ahora van apareciendo personas que nunca presenté Sofía Esquire es la presidenta del centro de estudiantes para nosotros como facultad la presencia del centro de estudiantes durante toda la etapa de ingreso es es central en en el acompañamiento en recibir a las y los ingresantes en orientarlos en poder también estar como como pares receptando de alguna manera las inquietudes acompañando ayudando a quienes no no entiendan el idioma oficial de la facultad así que invitamos a Sofi para que se presente y también para que para que cuente un poco las herramientas o las estrategias de acompañamiento que han pensado para la virtualidad Hola Sofía Bueno hola a todos todas y todes suscribir a la bienvenida que todas acá estamos dando para quienes están viendo esta presentación para tanto aspirantes como para quienes están totalmente decididos de ingresar a las carreras de nuestra facultad como ya decíamos varias veces antes realmente hubiese sido muy hermoso poder realizar este instante de jornada de puertas abiertas en la presencialidad como veníamos haciendo todos los años porque se generan otras dinámicas y otras interacciones que lamentablemente en la virtualidad no se pueden llegar a concretar pero bueno intentamos romper todas las paredes que se nos han impuesto este año y bueno hacerles llegar toda la información y toda la calidez y toda la la impronta de comunidad que tenemos en nuestra facultad y que siempre intentamos sostener desde todos los espacios mi caso es bueno como decía Nia soy Sofi soy presidenta del centro de estudiantes también soy estudiante de letras en la escuela de letras de nuestra facultad y principalmente para quienes no sepan o quienes no tengan mucha idea de cómo es el funcionamiento de un centro de estudiantes porque muchos de ustedes capaz vienen de colegios secundarios o de instituciones donde la palabra centro de estudiantes no ha sido muy en el cotidiano utilizada el centro de estudiantes o como también nosotros lo lo resignificamos desde nuestra agrupación de estudiantes al frente quienes conducimos el centro es que es una herramienta de transformación política es el puntapié desde donde nosotros podemos empezar a transformar esa realidad en la que estamos y que muchas veces no está actualizada a las demandas que nosotros le presentamos entonces desde el centro de estudiantes podemos realizar todos esos cambios significativos que nosotres queremos concretar y de manera colectiva también porque entendemos de que todos esos cambios todas esas transformaciones nunca se pueden lograr de manera individual y de manera colectiva todo se sostiene mejor para quienes también no sepan el centro de estudiantes es como un es el espacio es el órgano que representa tanto de manera gremial como institucional a todos los estudiantes así como a gremios docentes a gremios de trabajadores y demás el centro de estudiantes en este caso de la facultad de filosofía y humanidades concentra la representación de todos los estudiantes de nuestra facultad y es por eso que todas las facultades tienen su propio centro de estudiantes y más arriba bueno está como la FUC que es como el centro de estudiantes de los centros de estudiantes para hacerlo más fácil la dinámica cualquier cosa podemos profundizar en estas discusiones otra de las cosas que también nos es importante comunicarles en esto que decía Flavio al principio de esta bienvenida que les damos en la jornada de puertas abiertas no solo es comunicarles fechas de plazos y metodologías de inscripciones y cómo va a ser en este año de muchas condiciones especiales en muchos aspectos sino también compartirles cómo nosotros entendemos la realidad de nuestra facultad y en el caso del centro de estudiantes entendemos que ser estudiantes universitarias implica ser ciudadanes universitarias es un cambio de palabra pero es mucho significado que conlleva porque entendemos que transitar la universidad para nosotros la universidad pública y gratuita no es solamente tener apuntes leerlos ir a horarios de cursada y bueno asistir en clases de videoconferencia que pasa ahora horarios de cursada y demás sino que implica mucha más dinámica implica las relaciones que construimos con nuestros compañeros en las mismas cursadas implica si queremos hacer deportes si queremos hacer alguna actividad cultural si queremos participar de los espacios de recreación si tenemos condiciones necesarias como para aspirar a becas como las becas del comedor como becas de bueno en este caso de conectividad que se inauguraron este año si necesitamos disposiciones especiales como por ejemplo el jardín de Odoro porque somos madres padres adres que tienen hijes a cargo entonces en ese en ese caso también nos parece como entender el paso por la universidad nacional pública y gratuita como todo un cúmulo de factores y de de dinámicas que se están dando al mismo tiempo que no solo se agotan en el hecho de tener un apunte al frente o estar asistiendo a una clase eso también me parece importante porque a partir de esas experiencias a partir de esos diálogos que construimos todos los días desde los canales que podemos no solo en la presencialidad sino también ahora en esta virtualidad en la que fuimos prácticamente arrojades podemos empezar a construir estos cambios que también les venía hablando por ejemplo resultado de esas interacciones que les vengo diciendo ha sido el régimen de alumnos trabajadores como familias a cargo del que habló Danía más atrás en los minutos también el hecho de que bueno estábamos en la presencialidad de que si había algún hecho de paro de transporte urbano interurbano y había justo una instancia evaluativa como un parcial o un final se podía reprogramar para que ese estudiante tenga acceso a rendir esa instancia y que factores externos no le impidan poder concretar su derecho el régimen de reparcialización que también facilita y flexibiliza la cursada diaria y anual de nuestras materias ya sea que sean materias anuales o cuatrimestrales y que no estemos estancades mucho tiempo porque a veces el hecho de transitar la universidad también implica tener herramientas para poder enfrentar el mercado laboral y poder sostener una familia poder sostenerse a sí misma y demás como sabemos que funcionan a veces las cosas entonces poder atacar todos esos frentes que muchas veces generan un ambiente un tanto complejo para la cursada y realmente lograr lo que es una universidad para todos todas y todes y que todos tengamos las mismas posibilidades si queremos estudiar principalmente en nuestra facultad otra de las cosas también quería comentarles es que además del centro estudiantes es como el espacio de representación tenemos diferentes secretarías en estos momentos desde estudiantes del frente tenemos las secretarías de géneros y transfeminismos con su correspondiente comisión de trabajo la secretaría de derechos humanos la secretaría de vinculación e inclusión social la secretaría de economía popular la secretaría de deportes y la secretaría de derechos estudiantiles en cualquiera de esas secretarías ustedes pueden sumarse a participar hay comisiones de trabajo y si les interesa algún tema si quieren impulsar algún conversatorio alguna actividad alguna intervención virtual que se pueda concretar en estos momentos o capaz más adelante en una esperanzada presencial y vuelta a la presencialidad podamos concretar más las actividades en las que estábamos acostumbradas todos como muraleadas jueves culturales y demás sepan que pueden participar el centro de estudiantes es un espacio que se construye entre todos así que estaría bueno también de que no lo sientan tan lejano lo sientan como parte de ustedes lo sientan como un espacio que también pueden habitar además de las aulas y además de otros escenarios virtuales en estos momentos así que no tengan miedo siempre estamos disponibles podemos no sé si tienen ganas de hacer alguna actividad y no saben desde dónde empezar nos pueden contactar y podemos construir entre todos ese espacio que ustedes quieren materializar así que adueñense también del centro de estudiantes porque es un espacio de estudiantes para estudiantes y por estudiantes eso es como iniciación de lo que es el centro principalmente en lo que es lo que nos compete ahora que es el ingreso del ciclo 2021 quiero comentarles que así como todos los años lo que nosotros hacemos desde el centro es hacer todo un proceso de acompañamiento para los que ingresan a la facultad porque sabemos de que muchas veces son estudiantes que terminan el secundario e inician la facultad o capaz de su segunda tercera experiencia universitaria también hay casos de quienes nunca estudiaron en la universidad están jubiladas o están avanzadas en sus carreras laborales y quieren estudiar esa carrera que siempre quisieron o que les llama la atención y demás así que sabemos de que los terrenos y los escenarios desde donde todos empezamos nuestro trayecto en la facultad son muy diversos son muy heterogéneos así que lo que impulsamos es este proceso de acompañamiento para que no se sientan tan soles en este en este inicio de una carrera universitaria ese proceso implica no solo bueno la generación de grupos de diferentes plataformas como por ejemplo de Facebook y de WhatsApp que en estos momentos se encuentran habilitados pueden buscarlos a través de nuestras redes sociales también y si no pueden ver en estos momentos en el chat de la transmisión en vivo que están viendo va a haber un link de un formulario les aviso que en estos momentos de virtualidad los formularios son como muy muchos así que no les tengan demasiada chui los el link del formulario para que se puedan sumar a los grupos de Facebook y de WhatsApp va a estar ahí colgado que simplemente le pedimos muy poquitos datos así que en dos minutos lo pueden llenar y ahí les vamos a estar agregando a grupos de WhatsApp y de Facebook de cada una de las carreras porque también es una cosa que me parece importante aclarar porque es una de las preguntas que muchas veces hacen en estos momentos ustedes van a hacer el ingreso de lo que es un área si se quiere decir o sea si ustedes aspiran a hacer la licenciatura en ciencias de la educación por ejemplo ustedes van a hacer el ingreso hasta puntualizar qué carrera específicamente o qué carreras de esa escuela van a efectivamente empezar a cursar pero en estos momentos ustedes hacen el ingreso de letras el ingreso de historia en general no importa si van a la licenciatura al profesorado a una tecnicatura o a todas las disponibles para que tengan tranquilidad también porque muchas veces es una de las preguntas que también nos dicen así que los espacios de grupos de estos acompañamientos están radicados de la misma forma de ciencias de la educación de filosofía de geografía antropología archivología biblio etcétera ahí en esos espacios no solo digamos les pasamos información actualizada que también pueden ver en todos los canales que vinieron nombrando en este vivo sino que también resolvemos dudas así como los trabajadores del área de tecnología educativa de despacho de tarea académica asuntos estudiantiles sabemos que hay muchas personas que quieren ingresar por suerte a nuestra facultad así que también ayudamos desde ese espacio para tratar de resolver y de evacuar todas las dudas que tengan en este nuevo proceso y podamos construir juntes este ingreso otra de las cosas que me parece importante decir es que también otra de las cosas que vamos a hacer en este proceso de acompañamiento es acercarles diferentes recursos y dispositivos digitales que es lo que podemos hacer en estos momentos para que puedan ustedes abordar esos textos que van a tener en los apuntes del ingreso y sepan cómo digamos cómo poder leerlos porque muchas veces a veces yo cuento mi experiencia personal yo vine a un secundario donde me enseñaron a hacer huertas donde me enseñaron a hacer análisis de lácteos y demás y de repente me venía en el ingreso de letras y no sabía cómo leer sobre qué era la ficción entonces todo ese proceso de acompañamiento a veces es muy necesario para hacer cómo enfrentarnos a los textos qué es lo que se espera que leamos qué es lo que se entiende como lo más importante cómo poder hacerlos dialogar etcétera entonces vamos a acercarles todos esos recursos también vamos a hacer espacios de tutorías para lo que van a ser los módulos comunes y también los módulos disciplinares propios de cada carrera con estudiantes avanzados de las carreras así que todos estos recursos que van a estar disponibles para ustedes y que seguramente si necesitan más van a haber más no hay ningún problema es cuestión de plantearlo y que lo podamos organizar entre todes van a estar disponibles en nuestras redes que también les vamos a dejar el link en el chat de esta transmisión pueden encontrarlos en Instagram como estudiantes al frente en Facebook como centro de estudiantes guioncefi que es como la sigla centro de estudiantes de la facultad de filosofía de humanidades y si no en Gmail pueden enviarnos correo tanto a el correo de centrodelostudiantes.ffih arroba gmail.com o a la cuenta específica del ingreso que es ingresosefi arroba gmail.com también pueden comunicarse por ahí en caso de que tengan alguna duda alguna pregunta y demás y como por último para que sepan en este caso específico de lo que va a ser el proceso de preinscripción y como para terminar porque me estoy yendo en el tiempo es que del primero al 17 de diciembre tengan en cuenta de que junto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles vamos a estar realizando un espacio de tutorías específicamente para este proceso de preinscripción en donde ustedes pueden resolver dudas o preguntas que tengan va a ser en modalidad videoconferencia para que de esa forma podamos digamos tener una interacción un poco más dinámica y nos podamos ver las caras lo que hacíamos todos los años normalmente cuando se hacía la fila cuando venían a comprar en la punta del centro de estudiantes o recorríamos los pasillos y nos encontraban ahora lo podemos realizar a través de estas videoconferencias van a ser del primero al 17 de diciembre inclusive desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde durante ese periodo de dos horas todos los días ustedes pueden ingresar va a haber un link fijo para todos los días así que tanto lo van a poder ver en el chat de este de este vivo como también en las diferentes redes sociales que nombré anteriormente como también en los canales de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles lo vamos a estar pasando por los grupos y todos los demás canales de comunicación que tengamos ustedes ingresan ese link entre las 3 y las 5 de la tarde del primero al 17 y ahí vamos a estar compañeras del centro y seguramente compañeras de la SAE para poder resolver y evacuar cualquier duda que ustedes tengan y bueno sinceramente muchas gracias por estar viendo este vivo esta transmisión que es el recurso y la herramienta que pudimos encontrar entre todos desde que hacemos la Facultad de Filosofía y Humanidades y esperamos que de alguna forma a través de estas pantallas a través de estas cámaras y estos micrófonos podamos transmitirles realmente la calidez la emoción que nos implica a todos esperarles para lo que va a ser a los aspirantes ingresantes del ciclo 2021 y que más allá de las distancias y los dispositivos que nos separen y demás podamos sortear todas esas barreras y seguir construyendo esa comunidad tan paternal tan maternal tan saturnal tan familiar que tenemos acá en la Facultad y que de esa forma la podamos trasladar para cuando volvemos a la presencialidad a esa calidad que siempre que siempre nos nos caracterizó así que nada muchas gracias a todos por este espacio y bueno ya está dejo de hablar bueno bueno estamos súper pasas de tiempo así que solo repetir que están en la descripción del video los links para que cada cual vaya a encontrarse con el equipo de nivelación que le corresponde nosotros vamos a continuar en esta transmisión mostrando dos cosas que si nos parecen importantes para que queden de última vayan al Meet y después vuelvan a ver esta transmisión que va a quedar grabada en el canal de la Facu así pueden ver la visita guiada a la Facu para que conozcan los edificios para que vean un poco cómo va a ser el entorno el territorio donde nos vamos a encontrar cuando las condiciones estén dadas y también conocer para quienes no no pueden estar ahora en el Meet quienes van a ser sus las caras que les van a acompañar hay hay ahora una una pequeña transmisión donde les vamos a mostrar cómo están conformados esos equipos de ingreso así que bueno quédense si lo están viendo offline y si lo están viendo ahora vuelvan así pueden conocer bueno gracias y vamos con las transmisiones los dejamos bienvenides a la Facultad de Filosofía y Humanidades nuestra Facu funciona en distintos edificios en la zona histórica de Ciudad Universitaria acompáñanos a conocer algunos de los espacios que vas a transitar cotidianamente cuando se retomen las actividades presenciales la sede administrativa de la Facultad se encuentra en el pabellón residencial aquí encontrás a las autoridades y podrás iniciar trámites cuando necesites hacerlo por nota sin embargo hay un espacio institucional específico para vos la Secretaría de Asuntos Estudiantiles o SAE desde aquí buscamos garantizar tus derechos como estudiante aquí tramitas becas de apuntes régimen para estudiantes que trabajan y o tienen familiares a cargo entre muchas otras políticas para que puedas estudiar a las consultas sobre tu carrera debes hacerlas en cada escuela o departamento horarios correlativas equivalencias en el pabellón Francia podés encontrar las escuelas de letras filosofía y ciencias de la educación es otro de los pabellones históricos de Ciudad Universitario las placitas secas tienen mesas y bancos donde podés juntarte con tus compañeros para estudiar conversar armar un trabajo o un proyecto en el pabellón Casa Verde que no es de color tan verde podés encontrar las escuelas de geografía antropología y bibliotecología además este pabellón es muy importante aquí hay muchas de las aulas y además funciona en el centro de estudiantes y el despacho de alumnos que es la oficina donde realizan las inscripciones a la carrera y otros trámites relacionados con inscripción a materias y exámenes en el pabellón en el pabellón en España también hay aulas y allí funcionan las escuelas de archivología e historia el resto de las aulas se ubican en el pabellón Venezuela aquí también está el auditorio Hugo Chávez donde se realizan actos conferencias y encuentros que a veces son organizados por estudiantes como vos y no queremos dejar de mostrarte la biblioteca el lugar donde vas a poder sacar libros buscar material para hacer trabajos o simplemente un espacio tranquilo donde leer y estudiar y estamos dejando afuera otros espacios importantes que podés habitar y donde podés participar de distintas actividades y proyectos pero dejemos un lugarcito para el misterio la facultad de filosofía y humanidades es una institución enorme y diversa y como si esto fuera poco sigue creciendo día a día como para no perderse pero perderse un poco es una oportunidad de encontrarse con personas lugares y conversaciones nuevas esperamos que pronto podamos encontrarnos en las plazas las aulas los caminitos y los pasillos para construir esta facultad donde aprender enseñar transformarnos y convivir en las plazas y los pasillos y los pasillos y los pasillos y los pasillos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.